En los últimos programas, venimos compartiendo con ustedes las vivencias de la comunidad educativa del Colegio San Joaquín de Ballester y la experiencia que resulta para los chicos aprender una nueva lengua. Bueno, en el caso del inglés ya es una lengua global, ya nosotros ni siquiera la enseñamos como lengua de un país específico, sino que es lengua globalizada, un inglés internacional, que los chicos están expuestos a textos o a películas o a recibir nativos australianos, ingleses, norteamericanos, digamos. Siendo una lengua global, bueno, les da muchas posibilidades desde todo punto de vista, ¿no? Y no solo desde la parte oral, sino que ahora vía mail, vía Facebook, vía todas las redes sociales. Precisamente el manejo de toda esta tecnología nueva, ¿facilita la comprensión respecto de otras generaciones, por ejemplo? Todavía yo creo que no hay estudios profundos, hechos. Justamente hoy yo venía pensando en eso, ¿no? En la cantidad de tiempo que nosotros ahorramos con tener la tecnología a mano. El tener las pantallas digitales y que los chicos puedan en el mismo momento que están viendo una canción, ah, bueno, sí, pero esto pasó en tal lugar del mundo, lo buscan en ese... ¿Y dónde queda? ¿Y dónde está? Y lo buscan en cualquiera de las dos lenguas. Lo resuelven a un instante. Y lo resuelven en ese momento. Perfecto. Bueno, esto es un ensayo lo que están haciendo. Así que lo que nosotros en general promovemos es, sí, el uso de la tecnología, porque estos chicos son nativos digitales, ¿no? Nosotros somos inmigrantes digitales. Yo creo que hay un ahorro de tiempo y hay unas redes, precisamente, que ya no todo es jerárquico, sino que está todo mucho más democratizado, más dinamizado. Y lo más importante es que, bueno, ver cómo lo usamos y no reemplazarlo por el contacto humano, ¿no? Que no falte esa parte, me parece. Pero sí creo que es un momento de hacer estudios serios de cómo vamos avanzando con esto, ¿no? Lo que pasa es que va todo tan rápido.